Y te quiero, Augusto, ya ves que vas, que nunca vas a estar solo. Y si los geysers se piensan que amenazando, Margus te vamos a soltar, es porque no conocen a las margas. Te queremos, gordo. Gracias. Gracias, Cintia. Gracias por los beats, y gracias por las palabras también. Te quiero. Muchas, muchas gracias. Gracias, en serio, por... Porque es súper importante para mí a todos los que se estén... Están quedando, todos los que disfrutan de charlar conmigo, de verme jugar, de verme reaccionar, de hacer las cosas juntos. Muchas gracias, en serio. Gracias a todos, Posta. Gracias por, para mí es súper importante todo lo que hacen por mí. Gracias por entenderme, por no juzgarme, por bancarme, por hacerme el aguante en todas las cosas que hago. Eso es para mí lo más lindo, y que compartan esto conmigo, y que sigan acá. Así que muchas gracias. Gracias, en serio. No tengo más que palabras de agradecimiento para cada uno de ustedes. Gracias por el apoyo de siempre, y por quedarse conmigo. Perdón por ser repetitivo, pero bueno, es para mí muy importante el apoyo de todos. Gracias por todo, y como les digo siempre, cuídense, y amén eso mucho. Y hasta la próxima.